En este vídeo os vamos a enseñar a llegar en metro a regalo original Estamos en la estación de la granja, en el metro norte, a sólo 20 minutos de Chamartín El camino es rápido y corto Únicamente hay que cruzar el paso de cebra que habéis visto y bajar la cuesta que hay a mano izquierda Es una cuesta muy cortita, sólo son 100 metros Al final de la cuesta, a mano derecha, está la entrada a las naves de regalo original Veréis enseguida los carteles de nuestra empresa Los regalos se recogen en la nave de la izquierda, únicamente tenéis que llamar y alguien de nuestro equipo os abrirá encantado